Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo veremos la tercera propiedad de la integral definida. Esta tercera propiedad nos dice que la integral definida desde a hasta b de una resta de funciones f , multiplicada por la diferencial de dx, es lo mismo que tenerlas por separado con su respectiva integral, es decir la integral desde a hasta b de la primera función f , multiplicada por la diferencial de dx, menos la integral desde a hasta b de la segunda función g , multiplicada por su diferencial. Esta propiedad nos ayuda para facilitar la integración, desglosando un problema muy grande en uno más pequeño, y veamos dos ejemplos de cómo se aplicaría esta propiedad. Para este ejemplo tenemos la integral definida desde 1 hasta 2 de una resta de funciones cos , menos sen , multiplicado por la diferencial de dx. En este ejemplo f , sería cos , y g sería sen . Aplicando esta propiedad tenemos lo siguiente, la integral la podemos separar teniendo la integral definida desde 1 hasta 2 de nuestra primera función f , que es cos , multiplicado por la diferencial de dx. Y así podríamos simplificar el cálculo de nuestra integral. Y ahorita no vamos a resolver esta integral, porque nos falta llegar a ver el teorema fundamental del cálculo de la integral definida. Solo estamos viendo cómo aplicar estas propiedades. Veamos otro ejemplo donde apliquemos tenemos la tercera propiedad y también retomamos algunas propiedades de los videos pasados, que si no han visto se los dejo aquí en un link. Como segundo ejemplo tenemos la integral definida desde 2 hasta 4 de una resta de funciones. f , sería nuestra función x y eso es restado por nuestra siguiente función g , que es de 16x al cuadrado sobre 2, y eso multiplicado por la diferencial d . Así que aplicando esta propiedad tenemos lo siguiente, tenemos que esto es equivalente a la integral desde 2 hasta 4 de la función f , que sería x multiplicada por la diferencial d . Y a eso restamos la integral definida desde a hasta b, que sería 2 hasta 4, de nuestra segunda función g , que sería nuestra segunda función 16x al cuadrado entre 2, multiplicado por la diferencial d . f , y así es como nos queda al aplicar la tercera propiedad. Pero aquí podemos aplicar otra propiedad que ya vimos, que sería la propiedad número 1, cuando tenemos una función multiplicada por un número constante. del primer vídeo de las propiedades, la propiedad número 1, aprendimos que cuando tenemos una constante multiplicada por la función f , podemos separar la constante de la integral, multiplicando la constante por la integral de nuestra función. Si no recuerdan ese vídeo bien, vayan a ver la propiedad número 1, pero aplicando esa propiedad nos quedaría lo siguiente. Primero este término queda tal cual, la integral desde 2 hasta 4 de la función x por la diferencial de dx, y a eso restamos el resultado de aplicar esa propiedad. 16 medios multiplica a x al cuadrado, así que 16 medios es nuestro valor constante. Teniendo esto, la propiedad número 1 nos dice que podemos sacar este número constante antes de la integración, es decir de esta manera, menos 16 entre 2 y eso multiplicarlo por el resto de la integral, es decir que nos quedaría la integral desde 2 hasta 4 de nuestra función x al cuadrado multiplicado por la diferencial de dx. Lo único que hace esta propiedad es tomar el valor constante y sacarlo fuera de la integración y multiplicarlo por la integral que queda. Y ahora podemos realizar esta operación porque 16 entre 2 es 8. La primera parte queda tal cual, la integral definida desde 2 hasta 4 de x por la diferencial de dx, y a eso restamos 16 entre 2 es 8, y esto nos quedaría como la integral desde 2 hasta 4 de x al cuadrado multiplicado por la diferencial. Y al tener así expresada nuestra integral es mucho más fácil de darle solución que tenerla de esta manera, por eso es importante conocer las propiedades de la integral definida. En el siguiente vídeo veremos la cuarta propiedad de la integral definida. Por lo mientras, si les gustó y sirvió este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente. ¡Bye! Chau! Chau! Chau, chau, chau! Chau, chau. Gracias por ver el video.